hola a todos bienvenidos nuevamente al canal y pues nada como viste en el título estas son las compras y son las compras de la campaña número 12 del mes de diciembre y pues si nada se acabó este año y estas son las compras de este mes este vídeo seguramente lo estaré subiendo a lo mejor a final de diciembre o ya para el mes de enero y bueno los catálogos de Avon son estos son estas portadas bueno esta no tengo el de es que no lo consigo no sé que lo hice pero bueno es el que es de esta portada este es el de la revista actual y luego está esto que es como una guía de regalos que Avon lanza en cada navidad y pues nada sin más vamos vale lo primero que sale por aquí es un gel de ducha y es este de la gama de senses que ven por aquí que es en sí que lo estoy repitiendo es un gel que me encantó muchísimo porque huele a navidad o sea esto pone aquí que se llama warming cocoa y es un gel de ducha una crema como tal bueno se ve que es como súper de estos cremositos y dice que está enriquecido con extractos naturales de coco y no es moscada que es la Nucmec esta que no sabía que era trae 500 mililitros y pues lo bueno es que vienen un packaging o un pack un empaque que es reciclado y reciclable o sea que se puede reciclar eso me encantó y bueno wow esto tiene un aroma súper dulce así como a leche como a chocolate caliente también se le siente un toquecito picante que me imagino que es la nuez moscada wow pero es que esto es riquísimo el bote pasado pues nos los comimos ya porque nos encantó el aroma y esto es como un vicio o sea te duchas te duchas y te quieres seguir duchando huele toda la casa la piel te deja súper suavecita nada que nos encanta y por eso repetimos genial vale ya que estamos con geles de ducha pues Abondamin lanzó dos geles bueno en realidad lanzó como cuatro geles dos que son los que lanza siempre todo el año todos los años en estas épocas que como ese típico que huele a canela y a manzana o a cranberries que llaman ellos y también lanza otros como que son como alternativos a esto bueno son estos dos son novedades yo los dejé porque venían en pack y son estas dos bolas son como estas dos bolas que tienen forma de bambalina y nada están inspirados en la navidad entonces estos son sería este primero que es de apple pie que es como una tarta de manzana y es una espuma de ducha 250 mililitros aunque sea pequeñito 250 mililitros y esto huele chicas madre mía esto huele que es una locura o sea esto huele a manzana tarta de manzana tal cual que provoca comérselo es que es como una manzana navideña así tal cual como también tiene toques de canela como una manzana con canela guau esto está pero que es un amor una ricura el pa el packaging está muy bonito así y pues nada para ducharse ahora en este invierno en esta navidad por cierto estoy así porque está haciendo un frío horrible hoy está súper nublado y el frío pues nada no se soporta bueno eso que este genial ya lo probaré y les contaré no tiene nada que ver con las bubel bath de manzana no tiene nada que ver por si no pienses yo no lo quería dejar porque pensaba que era igual pero nada que ver o sea es totalmente diferente y luego está otro que si es como pues este si no sea que huele es un aroma que es diferente que es este así de color violeta muy bonito y este dice que es de vainilla y de higo vamos a probarlo a ver qué tal bueno a probarlo digo yo a olerlo guau madre mía guau qué rico guau esto es una delicia de verdad qué rico qué vicio de verdad esto qué rico qué ricura chicas esto pues nada un aroma súper suave súper dulce huele mucho vainilla pero también se le siente el olor a higo que es como el principal aroma guau qué rico o sea es un aroma a higo pero como a higo maduro así como cuando haces el dulce de higo que lo conoces lo cocina pues tal cual huele así esto riquísimo sea de los dos de estos dos mi favorito es este el de higo pues nada esto genial vale eso esas dos espumas de baño venían como en un pack o sea venían juntas a estos dos bálsamos labiales que ustedes saben que me encantan los bálsamos labiales además y venían eran del mismo aromas eran de la misma sí de la misma fragancia y estaba este que es de apple pie o sea la torta de manzana guau y el aroma es riquísimo se le siente bastante tal cual y esto bueno es neutro es un tono neutro no tiene nada es un cacao de estos para los labios y luego está este que es el de vainilla y higo un tesis así como moradito pero aún así esto es totalmente transparente esto no pinta ni hace nada y este sí es verdad que huele diferente huele más a vainilla no se le siente tanto el olor a higo es como más vainillado pero bueno nada bien también vale qué más luego dejé dos cosas para reponer una de ellas fue esto que esto me encanta aunque ahora no lo estoy usando este es de la gama esta de adapt bueno está cerrado totalmente voy a abrirlo y este es el ice cooling elixir es un miss facial como una bruma para la piel para el rostro que me encanta o sea lo estoy repitiendo esta línea de abón adabre que está hecha para las pieles maduras o las que están en proceso de esto de menopausia o premenopausia obviamente que no es mi caso porque no tengo menopausia pero nada me encanta o sea es súper refrescante te deja la piel súper suave y trae 30 mililitros y es así este botecito así este muy bonito además el color y todo y pues nada esto trae un spray que tú lo que haces es que te lo echas en la cara y te refresca cuando tienes mucho calor estos calorones quedan sofocones o a mí para el verano me funcionó genial y por eso la estoy repitiendo no la voy a usar ahora por supuesto porque está en invierno esto en invierno no tiene como sentido aunque bueno si estás en un lugar cerrado tienes calor a veces con las calefacciones y tal a lo mejor te puede ayudar también pero nada yo lo dejé para ahora para el verano y pues nada me voy preparando aprovechando que hay ofertas y esto pues bien luego otra crema que repetí aunque no he ni siquiera terminado en la que estoy usando es de la gama de año y es esta y esta es la dual collagen cream que es como la crema de doble colágeno que es de la gama esta sensitive más sensitive plus y pues esta si está cerrada no la voy a abrir porque tengo la otra allí que la estoy usando esta es una cremita normal de la gama esta de año muy como acuosa o sea muy que te la pones y se absorbe súper rápido pero a la vez te da bastante humectación te hidrata y nada esta me encanta por eso la repetí cuando acabe la otra pues quería tener esta allí porque no quería que me faltara y nada genial que va muy bien vale eso de productos así cosmética y tal porque además fueron cosas random para la casa y luego perfumes que te los voy a dejar para el final me dejé esto y esto es como un enchinador de esto de pestañas y me lo dejé porque es verdad que yo tengo mis pestañas normales no las suelo tener rectas las suelo tener así pero es verdad que a veces no sé si que hay pestañas que se caen o ya como bueno pasan los años y supongo que si se caen y se vuelvan a reponer no tienen como la misma la misma forma hay unas que todas las suelo tener así pero hay unas que se me crecen como recta o hacia otra forma y dije bueno a lo mejor esto es una solución para enderezármela y que se mantenga hacia arriba voy a probar a ver qué tal y nada pues esto viene en su bolsita así todo muy bien presentado creo que era una oferta y por eso la aproveché también nunca había tenido uno de esto y quería tenerlo pero bueno no me decidía y pues es esto es esto que viene así está como una antenacita que esto se supone que te lo pones en la pestaña aprietas un poco y lo dejas extrae una goma que incluso estas gomas se suelen cambiar pues esto para que es como es lo que se supone que aprieta la pestaña y hace que doble pues está muy bien muy cómodo porque viene así como en forma de tijera no sé si lo veis pues está muy bien lo dejé por eso y vale luego dejé cosas de la casa que vamos a salir de ellas de una vez y al final voy a dejar los perfumes porque así es verdad que en esta campaña dejé algunos perfumes y pues nada de casa lo primero que voy a enseñar es esta home fragments que es como un micado de estos de varillas y este de la gama esta de love que no es de esta temporada es como de meses pasados solo que bueno estaba como de oferta la estaban rematando y esta creo que lo lanzaron para san valentín el día de los enamorados y sería como febrero o mayo día de las madres no recuerdo lo cierto es que no es de esta temporada es más vieja y bueno este es indicado este que trae varillas trae sus varillas y luego todo viene muy bien presentado luego el bote es este pone aquí love como un corazón toda la así de love y esta que mete en las varillas así el aroma es muy rico por aquí fuera huele y esto tiene un aroma como un perfume es que me hace recordar como un perfume antiguo que era súper fuerte pero que no olía mal ojo no olía mal o sea un perfume que aunque era fuerte olía muy bien huele parecido a esto pero no sé identificarlo si me recuerdo lo dejo por aquí abajo pero nada esto luego de esa misma gama de love que creo que ya lo mostré en unos vídeos pasados me dejé también la vela la vela huele muy bien huelen igual de hecho las fragancias y pues es lo mismo una vela que estaba inspirada en el tema del amor no recuerdo si era día de las madres o día de los enamorados pero bueno la vela es así tiene su etiqueta de love también una vela normal mmm que rico huele es que tiene incluso un toque también como a la vida es bella de Lancome tiene un toque al final como de la vida es bella me encanta este aroma pues es así viene la vela así muy bien protegida todo muy bien hecho aún de verdad que con estas cosas de fragancia de casa y todo ahora muy bien pues nada que he usado otras y repito con estas porque sé que me encantan de hecho tengo una por aquí no sé si la veis ahí atrás que es la de rosas es mi favorita esa que está ahí y pues esa también la repito a veces sale a veces no sale en catálogo pero bueno cada vez que sale yo intento repetirla me encanta vale luego de casa había una novedad también que era de vela y ambientador yo me dejé tanto la vela como el ambientador pero sólo me llegó la vela y el ambientador me pone que me lo envían en el próximo pedido porque estaba agotado y era esta colección que se llama Dark Orchid que es esta que viene así no sé si la pueden ver está muy bonita también pues todo muy bien presentado voy a destaparla para mostrarla este y está inspirado en el aroma de orquídea oscura orquídea negra miren esto qué bonito así viene la vela o sea el frasco la presentación entonces está muy bonito es como así como un acarado ponía aquí Dark Orchid Avon o sea de verdad que es súper bien y aquí pues con su pegatina esta que pone y es un aroma que es como atalcado muy atalcado huele así como orquídea no me percibo mucho aroma pero sí que súper atalcado muy bonito y el ambientador que bueno ya lo mostraré seguro lo mostraré en el próximo vídeo creo que tenía como unas ramillitas de orquídea así muy bonita pues nada esto que un acierto total estos ambientadores de Avon me encantan vale y seguimos con velas en este caso fue una vela de navidad que esta sí me la dejé porque estaba como en pre campaña y dije mira la dejo de una vez porque no vaya a ser que se agote y además es un aroma que me encanta la vela es esta pues viene así la caja normal muy sencilla y es de la misma esta como la que tengo atrás pero esta es la Winter Spice se llama que es como ya había probado este aroma es así esta vela miren viene así de grande y es un aroma súper súper navideño porque qué rico se huele a canela a clavos a pino súper súper navideño de verdad que me encanta y por eso la dejé de esto había dejado unos pequeños micados que olían muchísimo que eran muy pequeñitos no sé si lo han visto en vídeos terminados y pues también creo que habían velitas también y nada este aroma me encanta esta vela dura muchísimo de hecho yo no las dejo siempre encendidas sino que las enciendo y las voy apagando por lo que esto mira durar seguramente toda la navidad así que pues nada ya le pondré alguna fotito por allí por instagram de cuando la tenga puesta en casa genial luego para casa también y así de ambientadores este relanzaron como estos micados pequeñitos los ambientadores y son estos este pack de tres pero esta vez les han cambiado el aroma yo de hecho estoy buscando estoy viendo si consigo unos que relanzaron hacen como dos años creo que antes de la pandemia unos que me encantaban porque allí había una fragancia que me gustaba muchísimo que se llamaba como algo de fire place como algo de chimenea y pues no salió ese aroma y si veo que aquí se repite como alguno de los que había en la otra fragancia pero ese no está este pues viene todo así muy bien presentado aquí vienen las varillitas están todas aquí metidas son estas y pues bien bien presentado como siempre y el es esto aquí está el juego de los de los botecitos vale y los botecitos entonces vendría este que es como se llama winter spice que este es como parecido a la vela tiene ese aroma por fuera se huele muy especial que es el que como que ha prevalecido más el que han mantenido de abón de hecho el del año pasado fueron todos así me gusta luego está este que se llama winter fear que es como verde y este como que intenta ser el que es de fuego este así de chimenea que huele más como a pino quemado y tal pero no es el mismo o sea el aroma no es el mismo pero bueno huele bien y luego está este que se llama winter white que este si mal no recuerdo este lo olí si este huele más como a como más dulce este huele más como así supongo que lo relacionaron con el tema de golosinas de nieve y tal y pues bien también ya los pondré por allí también como cualquier ambientador para que nada me encanta que la casa huela bien en estas navidades genial vale luego tengo perfumes y de los perfumes voy a empezar por los pequeñitos que son los perfumes de bolsillo que me he dejado varios porque estaban como en ofertas que si dejabas tres te salían por menos precio o algo así creo que ahora no recuerdo pero de todos modos los dejo todos por aquí abajo y bueno hay uno que repetí sin querer lo primero que me dejé fueron estos de infinity que son estos dos y es el faraway infinity este de bueno el flanker del faraway de toda la vida y nada este lo compré porque quiero hacer la colección de los perfumes de faraway porque luego quiero hacer una reseña de cada uno explicar en qué consiste cada uno como fue creada su historia y todo entonces el perfume es este así estos de que traen 15 mil litros huele riquísimo no lo voy a esprayar porque no voy a no voy a hablar ahora mucho de él pero bueno nada que luego les voy a hacer esos vídeos vale entonces de éste me he dejado estos dos de faraway infinity luego me dejé este que es de la colección rare y es como rare perlas perlas exóticas y pues lo mismo este ya aunque lo había olido también es un perfume que es súper famoso en abón tampoco vamos no voy a esprayar ninguno simplemente los estoy sacando para mirarlos todos vale luego dejé este que es la novedad esta del little black dress que es este perfume que han lanzado y a ver este creo que es como de una nueva colección que vienen diferentes y si este es así porque ahora les están modificando a la tapa entera metálica ahora se la están poniendo plástica bueno yo creo que está bien bueno el plástico contamina más obviamente pero creo que está bien porque las otras tapas metálicas aunque eran metálicas no encajaban bien se salían no lo sé esto me parece que se ve más bonito y tal eso sí pues cuando se vaya a reciclar esto hay que reciclarlo bien en el plástico donde se debe reciclar bueno bien este es el little black dress eso como les decía después les contaré más sobre este otro que dejé fue de la marca today tomorrow always este que es como un lanzamiento que hubo en la campaña pasada y este es the moment se llama riquísimo este perfume este sí creo que es de los tradicionales este sí que no le han cambiado la tapa y este bueno sí creo que viene así normal este no le han cambiado aún la tapa pero creo que al final le van a cambiar la tapa a todos y este es así wow este es riquísimo este ya he probado unas pruebas unas muestras que me llegaron y este perfume yo creo que llegó también para quedarse para esta temporada y para quedarse para largo porque huele súper bien y luego está este que bueno este es un amor también este salió el año pasado antepasado es de la gama esta today tomorrow always también se llama this love y este es súper fresco de hecho es un perfume que está pensado para verano pero claro por supuesto se puede usar en cualquier época del año como quieras y como te sientas bien y este es el this love este es súper rico fresquísimo de hecho tenía en sus notas creo que pera y genial muy rico también ya pues les contaré más cuando le hable de todos estos perfumes luego dejé de caballero de g1 que es el segno y es este es como el impact se llama y pues este muy bien yo ya lo tenía pero a ver es así lo vendí porque me lo alguien lo olió tal me dijo lo quiero lo quiero lo quiero dámelo dámelo es un perfume que es súper fuerte de hecho es como antiguo porque está inspirado en el vetiver saben que el vetiver es una planta una raíz que es un poco fuerte me voy a poner un poco aquí huele rico o sea no huele mal pero es el típico me hace recordar es el típico perfume que usaba tu padre o tu abuelo ya tiene como una apertura de notas muy fresca tiene cítrico se le siente mucho el vetiver y esto va secando a vetiver o sea muy bien la verdad que si es una fragancia que yo si me pondría aunque fuerte mmm que rico o sea si me la pondría yo digo que el tema de las fragancias es que hay que saberlas usar hay que saber en qué momento ponértelas pero no es fragancia buena ni mala simplemente fragancias wow muy verde muy verde muy herbal o sea bien pues nada es el secno este de abón que luego les iré contando más de él pero bien para finalizar los tres perfumes que me quedan son de mujer uno es el illuminata que es este que creo que este lo están descatalogando lo dejé por eso porque dije mira si no lo uso para algún regalo o lo tengo en mi colección o bueno después lo regalaré a alguien que esto no se pierde y este es un perfume que fue muy clásico en abón duró mucho tiempo de hecho y es un perfume que dicen que tiene la nota de clavel yo no lo lido es así de hecho tiene esta forma está muy bonito el bote de verdad la presentación y no quiero no quiero leerlo porque tengo a ver tengo esto y no me quiero poner más perfume pero por fuera ya yo lo esprayé y si es verdad que es bastante floral y es de estos si es floral si se le siente la nota clavel si mal no recuerdo lo que pasa es que también me estaba comiendo me estaba comiendo una mandarina y me huelen las manos un poco a cítrico entonces me esprayé la otra aquí wow esa huele rico también pues nada eso que es la luminata esta que no quería que la fueran a descontinuar y no tenerla después muy bonito el bote así y pues nada seguramente haría alguna reseña explicaré y después la regalaré o ya veré que hago con ella pero bueno nada bien es así vale luego deje un gif que es como un gif set como un set de regalos perdón que son estos como set que valga la redundancia que prepara abón para estas fechas de navidad hay un montón de fragancias favoritas que los combina tanto con una crema o con un perfume pequeño o que se yo con la loción después de afeitar con un gel de ducha hay varias opciones vale depende el que tú busques en este caso yo dejé uno que tenía intriga de esta fragancia también es de mujer y estaba muy buen precio y además es un gif que bueno es un gif set que luego puedo regalar sin problema y era este de True Eve o Eve o Eve no sé cómo se pronuncia pero es estos que son estos perfumes son muy famosos de Navon los Eve o Eve no sé este es el True como Eve real verdadero y pues nada miren ahí el gif muy bonito lo abres esto ya viene o sea esto viene todo sellado yo lo abrí porque quería ver que era pero ya tú lo puedes regalar así ya tú lo puedes regalar o sea esto le pones un lazo con una tarjetita y ya es un regalo y pues nada este trae el perfume la crema y el perfume del bolso entonces trae esto que es la crema a ver un aroma como afrutado es así luego trae el perfumito de bolso ah mira que es este que ya lo había tenido yo lo tengo por aquí es este que este bueno no lo tenía tampoco y este es el que voy a esprayar para probarlo ahora lo voy a poner aquí y luego está la fragancia que es la fragancia al tamaño el tamaño real es esta así que está muy bonito también a ver las presentaciones de estos perfumes son muy 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 bonitos miren esto como está inspirado así como en diamantes no sé todos los frascos son así muy bonitos es de color verde bueno esto está no voy a esprayarlo porque como está el el de bolsillo vamos a estallar el de bolsillo a ver que está entonces bueno nada este vino con toda esta con toda esta presentación la verdad que está muy bien y los precios son muy competitivos también o sea está súper bien bueno vamos a ver a que huele este R true bueno viene así la presentación este así me voy a poner un poco de este lado este quería olerlo bueno abre como con un buque de flores como flores blancas muy limpias pero en el fondo también tiene como una parte afrutada como frutas frutas tropicales y al final se le siente como también un muger mmm es floral totalmente es como una combinación entre flores pero también tiene como una una parte un poco afrutada que se va como a la parte de pera manzana melocotón wow que rico mmm bastante bien es bastante aceitoso o sea por lo que tiene bastante fragancia miren no sé si lo notan pero es como tiene una parte bastante aceitosa mmm que rico muy bien pues nada esto también como para un regalo y tal genial viene así vale y bueno ya por último y terminamos pero no menos importante es el today tomorrow always the moment que es este de mujer es este que viene así y pues genial este lo dejé porque al final olí una unas muestras y dije mira lo quiero porque también lo voy a reseñar en mis perfumes y genial pues viene así las presentaciones saben que de estos perfumes de esta como línea es muy bonita viene aquí troquelado el nombre muy bonito y pues su tapa que es típica de todos que es así también este ni siquiera lo he esprayado pero huele muy bien tengo aquí este este es súper floral también pero huele como a otra tiene como otro tipo de fragancia porque se va como más a lo atalcado vale voy a voy a esprayarle el de bolsillo voy a poner por aquí wow si es que este abre como con abre con flores pero como con flores es súper frescas como también tiene una parte que se atalca o sea con el paso del cuando se va secando se va atalcando wow y tiene cítricos también es que le siento cítrico no sé si es el aroma de la mandarina que me viene pero no wow que rico esto de verdad pues nada es este perfume ya buscaré las notas y lo investigaré más y les hablaré más de él pero nada con esto termino este vídeo espero que te haya gustado y bueno nada como siempre te digo recuerda darle me gusta por supuesto si te gustó si tienes algún comentario quieres compartir alguna experiencia conoces algunos de estos productos pues abajo en los comentarios que siempre los respondo recuerda que si estás por aquí también y no te has suscrito pues puedes suscribirte y así me ayuda a que el canal crezca más a que youtube recomiende más estos videos y a que los videos se viralicen más y podamos conocer de todas estas maravillas de productos pues nada que gracias por verme por estar siempre allí por comentar y por formar parte de esta familia que si tú quieres nos vemos hasta el próximo video chao chao